hola muy buenos días cómo están espero están teniendo un bonito lunes hoy es lunes 7 creo si no estamos al lunes 8 de diciembre de enero y este bueno pues en esta ocasión les iba a enseñar una nueva muñeca que me compré este sábado creo el viernes estoy muy seguro y ya la abrí pero es la barbie científica y esta muñeca ya la había visto varias veces en la walmart y la tenían oferta a 5 dólares es de la línea de las carreras de barbie y pues aquí atrás de la caja te da la descripción de lo que dice sueña grande y explora con barbie científicos estudian la tierra océano espacio y hasta los animales está muy bonita este aquí atrás también te muestro las demás barbies que salen yo tengo la curvy musical la que tiene la guitarra tengo la veterinaria y este ahorita la walmart tiene la que tiene la guitarra la cantante de música la que está como patinadora de hielo la veterinaria y ahorita las tienen oferta a 5 dólares y pues está muy bonita y les voy a enseñar los los accesorios que traes trae sus lentes de seguridad trae su no sé cómo se llama biker no sé la verdad cómo se llama esto también trae sus zapatitos y su collar y bueno pues ya les voy a enseñar la muñeca aquí está aquí está es el molde de que ahora lo quiera está muy bonita tiene el cabello como café medio rojizo pero café tiene su maquillaje muy suave tiene su sombra rosita sus labios rositas y no sé por qué siempre yo agarro las barbies que tienen un ojo más para arriba que el otro siento que éste lo tiene un poquito más para abajo que el otro en personas se se distingue más pero igual está muy bonita y bueno pues su vestido consiste tiene un vestido son dos piezas diferentes trae su vestido moradito que va todo alrededor y también trae su bata trae sus zapatitos de rositas tiene el pie plano y tiene un collar rosita el vestido está muy bonito pero éste no tiene velcro son de los que se deslizan de todas maneras está muy bonito tiene un poco de articulación tiene para arriba y para abajo y adelante y atrás las piernas igual y el vestido pues no tiene velcro nomás se desliza está muy bonito el color me gusta mucho esta barbie la compré más que nada por su cara porque tiene una cara muy bonita y el tono de cabello está muy bonito también y pues si está muy bonita y también otra cosa que les quería enseñar compré una nueva ropa para mi chica curvy para mis chicas curvy y mire ya las abrí y ya se la puse a esta está muy bonita el paquete trae dos mudas de ropa una bolsa y un collar y la compré por esta chamarrita es como de piel pero es más bien plástico pero me gustó el estampado está muy bonito este estampado trae el vestido supuestamente esta ropa es universal pero usualmente le queda más mejor a las chicas curvy está muy bonita el estampado nomás lo tiene enfrente no lo tiene atrás y les voy a enseñar el vestido como se ve el vestido tampoco tiene velcro nomás es de ese tipo de vestidos que se deslizan primero les voy a enseñar los accesorios traía esta bolsa negra de plástico que no se abre y también trae este collar de plástico que la verdad ya lo rompí porque en la forma como venía yo lo jale y hasta se trono de aquí pero de todas maneras este collar no es uno de mis favoritos no me gusta en sí la joyería de de plástico así se me hace muy fea y bueno pues este es el vestido como pueden ver no tiene velcro nada más se desliza y si y le queda flojo a las chicas curvis o me imagino que a las demás chicas les va a quedar aún más flojo ahí está está bonito el estampado me gustó pero como dije la chamarrita es lo que más me gustó este estampado de rosas y el se acuerdan que trae dos outfits pues este es el segundo consiste de esa blusa con un estampado de una rosa y esa falda que la verdad no no se ve bien no se ve bien me imagino por el estilo es como de plástico se la trate de poner a las petites a las originales y a las altas y no les queda bien se mira extraño y pues yo siento que tampoco le queda muy bien a las curvis me imagino por el estilo de la falda este la blusa está muy bonita tiene su estampado de rosa esta playerita así le queda muy bien a las chicas altas se ve muy bonita igual está muy bonito y pues ahí están los dos outfits y ahora he notado que ya cambiaron de empaque ahora ya vienen en este tipo de empaque antes venían en este tipo y ahí te decía si era para la original la petite la curvy o la alta y me gustaban los de antes porque traían un par de zapatos un accesorio dos accesorios o sea los lentes o un collar y una bolsa y los dos outfits y ahora nada más trae los dos los dos vestidos o las dos modas de ropa la bolsita y el accesorio pero ya no trae zapatos espero espero que Mattel saque nueva nueva este nuevos zapatos porque ya ya no tengo ya son los mismos que siempre está sacando y bueno pues esta fue la Barbie científica que está muy bonita quiero cambiarle el cuerpo a un articulado porque no me gusta se supone que es una Barbie científica y trae este accesorio y pues no lo mismo que siempre ande así me hubiera gustado que tuviera traído el brazo doblado se hubiera visto más mejor pero si a mi me gustó mucho esa muñeca también me gustaron muchísimo la ropa que compré menos la falda la falda si siento que tal vez hubiera sido una falda normal si en esta cosa se hubiera visto más mejor la blusita me encantó igual que la chamarrita la chamarrita fue lo que lo que me hizo comprarla y bueno pues ya con eso me despido espero les haya gustado este video sé que está un poquito oscuro pero es que no hay sol hoy amaneció nublado y supuestamente así va a estar los próximos días ayer la semana pasada estuvo muy muy frío hoy no está tan frío no tengo el aire prendido pero la semana pasada si hubo demasiado frío y bueno pues hoy ya con esto me despido espero se cuiden se cuiden mucho y tengan un bonito día y nos vemos mañana o pasado para enseñarles el video de las Barbies que compré en la segunda que ya las estoy acabando de arreglar bueno pues gracias con eso me despido y nos vemos otro día y nos vemos